Ah, ah, ah Es tan difícil callar cuando se quiere gritar Porque la rapa envenena y hace perder la razón Perder la razón, perder la razón, perder la razón Es tan difícil parar cuando se quiere ver Porque la furia envenena y hace perder la razón Perder, controver, 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 controver Senta más, en el día de ti Me desocamando y amando como sin feliz ¿Por qué me diste a mí? Te amo la vida y ahora no soy feliz ¿Por qué a mí? Qué difícil seguir, qué difícil soñar cuando la nube negra te atrape y no dejes salir No dejes salir, no dejes salir, no dejes salir ¿Por qué me diste a mí? ¿Por qué me diste a mí? ¿Por qué me diste a mí? Yo amando como sin feliz Yo amando como sin feliz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!